¿Qué es la industria de la arquitectura? ¿Qué es la industria de la arquitectura? En la capa de cómo interactúa esa arquitectura, esos fierros con el mundo, hay nuevos modelos de negocio en quienes hacen ese software development. Antes eran las grandes software houses que hacían todo este desarrollo y ahora empieza a haber una cantidad de startups que a través del concepto de las apps, que en lenguaje más técnico se habla de microservicios o APIs, que me permitan conectar el stack tecnológico con las necesidades de los usuarios finales. Es un mundo de desarrolladores que también está cambiando radicalmente. Y luego, cuando uno entonces empieza a ver, es como que el poder de la data, la información, que esté residente en un lugar que sea fácil de mantener, barato y gestionable de manera hiperflexible, es un gran nuevo activo de la nueva economía y del nuevo modelo de negocio. El segundo va a tener que ver con este diseño que te permite estar cercano y querido por todos los usuarios. Antes teníamos nuestra manera de interactuar con un banco era fea y tradicional en sus pantallas, en sus aplicaciones. Hoy todo es mucho más cool. El tema de UX y UI. El tema de UX y UI, la experiencia del usuario y la interfase es un gran ámbito donde el diseño es mucho más relevante. No te dar rompejar para algún easier Acceptor. Cuøre enfin de ingresar 밑 y con la capacidad de un med because de esta sudah disponible,